Por primera vez en New York con una de las principales orquestas de salsa en Costa Rica Con nosotros Son de Tiquicia, tenemos al director, al señor Walter Flores Y al principal vocalista, al señor Alfredo Povea Walter, buenas noches y bienvenido a New York Buenas noches, para nosotros es todo un éxito estar aquí tocando en New York Ya habíamos venido nosotros dos con Rubén Blades varios años antes En Copacabana, en el Carnegie Hall, en algunas universidades Y esta es la primera vez que venimos solos con nuestro propio grupo Y para nosotros es importantísimo poder presentar la música de nosotros original Alfredo, bienvenido a Sabor en Tarima Encantado de estar por acá, por New York Saludos a toda la gente en Colombia, Puerto Rico, Venezuela En fin, toda la gente que ha escuchado nuestra música a través de diversos medios Y uno de estos es Sabor en Tarima ¿Cuánto tiempo ya llevas con orquesta como principal? Yo soy miembro fundador junto con Walter Walter y yo tuvimos la idea de hacer Son de Tiquicia Ya llevamos en esto casi ocho años Hace ocho años ¿Es en la única orquesta que has participado como cantante? No, no, había participado en otras orquestas de Costa Rica Pero prácticamente en esta es la que más me he desempeñado, sí, como cantante Walter, ahora que lo tocamos el tema, factor fundamental para Son de Tiquicia El señor Rubén Blades, cuéntanos cómo se desarrolla Rubén Blades con la orquesta ¿Qué tiene que ver Rubén Blades con esta orquesta? Sí, pues yo tengo más de 13 años de trabajar con Rubén Desde el año 97 hicimos un disco que se llamaba Tiempos Donde hay un tema muy importante que se llama Sicarios y Vida y todos esos temas Con Editos Ensamble, yo era el director del grupo Luego hicimos un disco que se llama Mundo Y hicimos varias giras con el grupo Editos Ensamble Con Rubén por Europa, Estados Unidos y casi toda Latinoamérica Luego estuve trabajando con, hicimos varias giras con Son de Tiquicia por Europa Acompañando a Rubén Blades Y hice la gira de Todos Vuelven con Seido Salar Yo estuve ahí con la flauta y en la parte logística, arreglos y todo eso, musicales Y el año pasado fui director de la música Rubén En la gira que se hizo con Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa Yo escribí el opening, hice a los arreglos y era el director de la orquesta Estuvimos por acá en Nueva York también, el Lehman College Y Miami, Puerto Rico y varias ciudades más Y también tenemos varios proyectos de grabación con él que estamos trabajando en este momento Se identifica mucho a Rubén Blades con esta orquesta Y recordamos el trabajo en el cual participaste en el álbum Mundo Cuéntanos cuáles son los proyectos o cuál es el objetivo principal de Son de Tiquicia Que viene de Costa Rica, un sitio donde quizás no se consuma mucha salsa Pero que a la larga están haciendo un excelente trabajo para el público salsero Sí, en Costa Rica se ha venido despertando un movimiento salsero muy importante Tal vez fuimos uno de los países salseros últimos en entrar en la salsa Porque se sabe que Colombia es una, Cali es una de las capitales más importantes de la salsa Y también Venezuela, en Ecuador se escucha muy bien la salsa también Inclusive piezas de nosotros Y Costa Rica, bueno, va por ahí también Hay mucha gente que le gusta la salsa Y pues este, es muy importante porque también ya hay otras orquestas de salsa Que vienen a la par de nosotros Y es todo un movimiento muy importante Y que sepan que la salsa nunca va a morir, verdad Esperemos, verdad, que sigan haciendo más orquestas de salsa Sí, hemos visto el movimiento de las salsas de Costa Rica Orquestas como el Grupo Tormenta, cual hablamos ayer Alfredo Opa Opa Aquí en New York tenemos la presencia de Carlos Cascante Quien es ahora una de las voces principales de la Spanish Harlem Alfredo, cuéntanos, ¿cómo es la vida del salsero? En ese bello país que es Costa Rica Bueno, es muy lindo porque prácticamente Como pioneros en esta parte de lo que es la salsa dura Anteriormente habían otros proyectos como Opa Opa, el Tren Latino Y una de las principales orquestas, las que más duró Que se llamaba Brillanticos Al deshacerse Brillanticos Nosotros tomamos la idea de tomar ciertos músicos que se quedaron a la deriva Y traerlos al grupo Por ejemplo el timbalero de nosotros Que es también un cantante excelente que se llama Panguimora Y traerlo Entonces fue una fusión muy bonita Entonces ahí fue donde decidimos hacer salsa dura Salsa de la calle Salsa como se hace en Nueva York, verdad El estilo de los 70's Nosotros escuchamos mucho en las orquestas costarricenses Que se nombra mucho Puerto Limón Cuéntanos un poco de la historia de Puerto Limón en Costa Rica Y cuál es la conjunción que tiene con los salseros Puerto Limón es la provincia negra Imagínate que por ese puerto, ese bello puerto Fue donde entró la salsa, verdad La mayoría de gente que iba a Nueva York Venía con la salsa en los barcos Y la traía a Puerto Limón De hecho, en el año 78, si mal no me equivoco Imagínense, estamos hablando Cuando prácticamente Rubén Blades y Willy Colón Estaban haciendo la dupla Llegó Rubén Blades a presentar El álbum Metiendo Manos Junto con Willy Colón a Puerto Limón Imagínate Para despedirnos, Alfredo Si nos podrías regalar un pedacito De uno de los temas Con los cuales se ha dado a conocer Son de Tiquicia Especialmente en Colombia En la ciudad de Cali El tema de nuestra indiferencia Para la gente de Sabor en Tarima Ok Ese tema dice así Vivimos en un mundo De mentiras y promesas Donde todos los humanos Como hermanos Olvidamos Nuestro amor Amigos de Sabor en Tarima Esta era Sonda de Tiquicia Presentándonos su salsa espectacular Que nos trae desde Costa Rica Con sentimiento Muchas gracias para todos ustedes Este fue Fabio El Che Vivimos en un mundo De mentiras y promesas Donde todos los humanos Como hermanos Olvidamos Nuestro amor Colombia Y con la muerte a nuestra espalda No podemos ya seguir Matando a los demás Toda esa indiferencia Y aunque la vida Es injusta No podemos Echarnos Pa' atrás Señor Librando del mal Este mal Que por ti Que te matará Librando del mal Librando del mal Librando del mal Un mundo unido Siempre buscando la verdad Librando del mal No te dejes influenciar Busca siempre la verdad Ven pa' acá Librando del mal Uno y dos diferencias No podemos avanzar Librando del mal Deja la policía Deja la codicia Deja de matar a los demás Dios en un mundo de mentiras y promesas Donde todos los humanos Como hermanos olvidamos Como hermanos olvidamos nuestro amor Los mejores conciertos de nuestra salsa de frúcaros y sabor en tarifa Son de tiquicia A todos En cualquier aspecto de su vida Les deseamos Paz Y no indiferencia Música del maestro Walter Flores Nuestra indiferencia Vamos un pequeño descanso Ya retornamos No se vayan Hay mates Son de tiquicia Más salsita de la buena Música del maestro